Bueno, pregunta Lionel, de 7 años, dice ¿Alguna vez le has disparado a un animal? Si es, si, mentí, porque después de estar viendo el nene Le disparaste a un animal alguna vez De chiquito yo le disparaba a gorriones que decían que eran plaga Pero no le pegabas No, no tenía ni hermano, no sabía la puntería que tenía No, no se ha asustado nada más Muy bien Pero los niños tienen esa preocupación Claro, ese número 10 en los Juegos Olímpicos Tirador alguna vez le tiró a algún animal Así que se yo, una rata por ahí Tenemos otra pregunta más En este caso es Rosa ¿A qué atleta internacional admirás? Tiene 13 años Bueno Internacional Bueno, el que más admiro de todos los tiempos es Michael Jonas Wow Te tiro yo porque pregunto internacional Rosa Pero, ¿y nacional? No vale hermanos, ¿eh? Para quedar bien con ella ¿Por qué no? Y no, porque quedas bien con la familia Entonces no sabes Yo sí va a admirar Pero no sabemos si es real o... Sí, sí, seguro El complejo del hermano menor Que quieres ser como el mayor En realidad es tu primer héroe o tu papá, no sé Bueno, te voy a dar las dos respuestas, ¿sabes? Este... En mi caso es lo contrario Del menor Yo... Del menor al mayor Yo admiro mucho a mis dos hermanos Pero Jean-Pierre Él es impresionante Y a mi hermano Jean-Pierre es... Es... Total disciplina Súper certero Y... Ah, lo admiro muchísimo A quien yo admiro un montón de... 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 De mis compañeros Que hoy lo vi Es a Kevin Cordón Kevin Cordón Con una rodilla destrozada Ganando... Ganándole a personas Súper rankeadas En los Juegos Olímpicos Y luchando hasta lo último Para mí, él, yo sí Mi... Mi respeto, sí Mi... Total... Mi total admiración para él De verdad que sí No, verdad Eh, Gabriela dice Cuando estás entrenando ¿Cuál es la frase o la palabra Que más repetís? Si es un insulto Lo obviamos Y vamos Para otra Pero ¿Cuál es la frase Que más repetís? Eh... Dejalo salir Dejalo salir ¿Pero en qué momento viene eso? ¿Cuando estás en tensión o...? Eh... Cuando estoy... Eh... Es algo bien íntimo De mi parte Porque... Este... Tu movimiento El movimiento que tienes Es milésimas de segundo Para atinarle al primer Al primer plato Y como son dos Entonces Según el primer movimiento Así es de certero el segundo Entonces Tienes que ser muy cauteloso Porque tenés mucha tensión Mucha ansiedad Y... Y... Y esos nervios son... Entonces tenés que estar Muy tranquilo Y cuando Das la voz Para que salgan los platos Es... Es un instante Entonces Eh... Podés... Yo Quiero contarte Que yo puedo ver Los tiros Así se ha desarrollado Mi visión Yo puedo ver Los tiros al salir Entonces yo puedo ver En ese momento Cuando sale el plato Entonces cuando sale el plato Pero yo tengo la escopeta arriba Sí Entonces puedo hacer Un movimiento anticipado Entonces es ahí Donde yo digo En los momentos Cuando tengo el corazón full Déjalo salir Y comienzo a respirar A hacer una técnica Ahí de respiración Y entonces El subconsciente El subconsciente actúa Ya reacciona ¿Y es un déjalo salir mental O un déjalo salir a viva voz? No, no, no Interno 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 Jimmy pregunta Tiene 11 años Dice Si tuvieras que ser Otro deportista guatemalteco ¿Quién serías? No vale tu hermano Ni vale cordón Ni vale cordón Aparte tiene que ser guatemalteco Guatemalteco Mmm Ah Charles 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 Fernández Sí ¿Porque está en un momento clave De su carrera O porque es joven? No, porque tiene la capacidad De hacer lo que él hace En cinco deportes Y en uno de esos Es el tiro Sí Está de gran tira Además no sé si Si te ha topado Pero cuando uno Platica con Charles O socializa con Charles Proyecta una paz Que da esa seguridad Y tranquilidad Que pareciera ser Un atleta de más edad No sé si te quedó Por ahí esa percepción Sí, sí es bastante maduro Y es por lo mismo O sea La madurez viene con la disciplina Y él es muy disciplinado Muy enfocado en lo que quiere Y va detrás de sus metas Las tiene bien destinadas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!